para saber los gastos en que se incurrieron durante su administración o no. Marta señala, su gobierno no contó con el apoyo de sectores económicos para lograr acuerdos en generar más recursos para el gobierno y hoy argumentan que se hizo mal uso de los recursos. Ahí hay contradicciones. Este es el primer bloque de mensajes. Gracias, Ronaldo. Lo del TPS, nuestro oyente Tocayo Álvaro, el TPS de Guatemala fue un problema ya desde el huracán Mich, desde la tormenta tropical Mich, y Guatemala no entra como entra El Salvador, Nicaragua y Honduras. Y reiteradamente en nuestra gestión hemos estado solicitando que Guatemala tenga los mismos beneficios de los hermanos países centroamericanos. Lo que sucede de fondo en Estados Unidos no es que no se quiera dar el TPS, sino que desde el inicio de la administración del presidente Obama, él insistió en una reforma a la ley migratoria, que no se ha dado. Entonces creo que esa es la razón de fondo por la cual no se ha dado, no es otra. Definitivamente tenemos que seguir insistiendo en el TPS. Yo leí en un medio de comunicación que el señor presidente electo también está apoyando la concesión del TPS. En el caso de SADAS, los tres casos de SADAS que han sido publicados esta semana, los tres están siendo investigados. Hasta la fecha los resultados indican que están dentro de los parámetros técnicos y legales que se tienen, dando lo del acuerdo, lo de los vehículos, lo de los licores y todo eso. Creo que nuevamente se arma una gran cortina alrededor de un tema y después desaparece porque resulta que no era así. Y lamentablemente no es la misma intensidad cuando no era así. Ahí hay un ejemplo de cómo se construyen las ideas de los guatemaltecos, cómo se construye un imaginario colectivo a partir de la información y cualquiera que nos esté escuchando o viendo sabe que hay distintos tipos de lectores de periódicos. Muy pocos son los que de verdad profundizan y leen la nota completa. De ahí la mayoría nos quedamos por los titulares y sin mucho el primer párrafo. Y aquí en el caso de la compra de licores que la presidencia siempre ha comprado y esa ya es otra discusión de si es bueno o malo comprar o no comprar, pero siempre se han comprado y que a nosotros nos consta porque Guatemala hasta da regalos. Así usted cuando viaja a otros países y con otros presidentes, los presidentes lo que quieren es una botella de esa capa centenario a veces como cosa que les gusta mucho. Y eso es algo que sucede, pero citaba como ejemplo cómo en el diario El Periódico donde se hace esa primera publicación se dice que un producto cuesta 490 dólares y al día siguiente en una nota de una pulgada y media se aclara que hubo un error y que se publicó que no eran dólares sino eran quetzales. Y eso son ocho veces más lo que se construyó en el imaginario de la gente. Aclararlo o que salga una aclaración al respecto a veces es mucho más complejo, pero estamos asistiendo a una etapa donde creemos que hay un objetivo de generar desgaste hacia la presidencia de la República con información que ni siquiera confirman bien o que ni siquiera es cierta y solo se presta a manipular. Yo creo que no es un secreto que nuestro gobierno es totalmente distinto a los anteriores. Tiene características muy particulares que genera urticarias de celos de poder, de celos de esto y de aqué. La independencia de mi gobierno respecto a los sectores en general. Nos escuchamos a todos, nos sentamos con todos, etc. Pero a mí me eligió el pueblo para tomar las decisiones, no para que tomara las decisiones que quisieran imponer a algunos sectores. Y creo que eso es importante, tiene que ver con lo que nuestra radio oyente Marta decía. No tuvimos el apoyo del sector económico. Claro que lo tuvimos. Superaron sus negocios enormemente, hicieron utilidades, hicieron lo que tenían que hacer, lo han hecho bien, la economía está bien, las exportaciones están bien, las importaciones están bien. Ahora los temas políticos son tomados por el presidente, bajo consejo de los que él busque. En cuanto sí hemos tocado la gratuidad en la transición, por supuesto en cada uno de los dos ministerios, en salud y educación, hoy salía una nota de la prensa en que el nuevo ministro designado de salud, por ejemplo, respetará la gratuidad y pondrá calidad. Me parece una expresión muy buena y creo que ahí está la garantía. Nuevamente, la gratuidad no es una bondad del presidente Colón, es una obligación constitucional, es una norma constitucional que se debe seguir respetando. Volviendo al tema de la lucha contra la impunidad y los avances que se han dado. Un pueblo, una seguridad sin justicia es como un cuerpo sin alma. Entonces la justicia es importante, yo estoy haciendo aquí algunos números del informe que presentó la señora fiscal, para información de nuestros oyentes. En el año 2007 se resolvieron 8.306 casos en la modalidad de criterio de oportunidad, suspensión condicional, conversión y acusaciones formuladas. El año 2011 a noviembre iba por 40.513, o sea que se saltó de 8.000 a 40.000, con un crecimiento que viene en todo mi periodo. Esto es un crecimiento cinco veces de lo que se resolvía antes de mi periodo. Ese es trabajo fundamentalmente del Ministerio Público, apoyo de gobernación y obviamente del organismo judicial. Este avance es uno de los avances más importantes en el tema de seguridad y justicia. Tú recordarás, Ronaldo, el 14 de abril del 2008, cuando se lanzó el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, que yo dije en el Teatro Nacional, con esto estamos prendiendo una torcha en la cueva de los vampiros. Todos los oíamos rugir, todos los oíamos aletear, a veces sabíamos sus nombres pero no conocíamos sus rostros. Y ahora ya se empezaron a conocer los rostros de los evasores, de los crímenes de la humanidad, del narcotráfico y de la criminalidad común. Y nuevamente falta mucho por hacer, pero ahí va. En las sentencias, que es lo más importante, es importante la inteligencia, la investigación, la judicialización de un delito. Pero lo importante es llevarlo hasta la sentencia. En sentencias se subió de 1.623 a 5.672. Y hay otros procedimientos que le darían igual proporción de 5 a 1 en los resultados de la administración de la justicia. Perdón presidente, es que estos números del Ministerio Público se parecen muchísimo a los que hemos ido departamento por departamento a señalar el incremento en la cobertura de educación básica, diversificado, atención en los hospitales públicos, etc. ¿Cómo se siente usted al ver como que hay dos lecturas diferentes? Porque una cosa es lo que sentimos en los departamentos y que la gente genuinamente sabe que hay más servicios y más opciones para que… oportunidades al final de cuentas, pues ya que vayan a estudiar y habrá quienes se pongan las pilas y quienes no se pongan las pilas, pero que tengan oportunidad. Y por el otro lado, una actitud realmente como de querer ver todo muy gris, oscuro, aquí no hubo ningún avance, más bien solo se robaron el dinero, que son como el imaginario que pretenden instalar algunos sectores urbanos capitalinos en buena medida. Yo creo que hay varias, tal vez en el próximo programa podemos verlo, cuáles son las características políticas de nuestro gobierno histórico. Primero, en mi discurso inaugural, ya hace casi cuatro años, yo dije que empezaba el privilegio de los pobres. Ahí está demostrado en presupuesto, en programas sociales, en aumento de cobertura de salud, de educación para la gente que se le estaba cobrando los servicios de salud, que se le estaba cobrando los servicios de educación. Yo te diría que un resultado no medible es que nuestro gobierno desde el primer momento, casi desde su inicio, desde el inicio, puso al ser humano como el centro de atención de nuestra gestión. Dos, empezó un proceso de visualizar a los invisibles. ¿Quiénes eran los invisibles? Las novecientas y cinco mil señoras, la mayoría de ellas sin cédula, la mayoría de ellas sin derecho a identidad. Tú recordarás los casos del 2008 o 2009, que hubo que dar cursitos de que era un billete de asiento, porque jamás habían visto un billete de asiento, en las montañas de Santa María de Chiquimú, la mayoría de Santa Lucía de la Reforma. Yo estuve en una de esas inducciones. Entonces, los programas sociales no solo aumentaron la cobertura de salud y educación, que era el gran objetivo de cohesión social, sino visualiza y empodera a los que antes no se les volvía a ver. Contigo estuvimos allá en el norte de los pantanos, y ahí en la parroquia, en el asentío, el incremento de cobertura de salud y educación ha sido importante. Ahí se armó una cohesión social local para poder implantar eso. Dentro de unos días se va a inaugurar la carretera que conecta la zona reina con el Ixcán, y eso se le va a dar un desarrollo a ambos municipios, los pantanos y el Ixcán. En fin, yo creo que respetar la independencia de poderes. Ser independiente del presidente de sectores, presiones externas. Respetar al sector privado y no meterse en los negocios de ellos. Ningún sector fue afectado en mi gobierno, y ahí están los resultados macroeconómicos. Ahora hay números. Yo ya no estoy para discursos y promesas, sino para realidades, números y conclusiones importantes. Y esta distorsión de que todo el malo, de que no se hizo nada, son los mismos de siempre que no van a cambiar. Y quisiera terminar el programa comentando que este día viernes habrá una cumbre del Sistema de Integración Centroamericano-SICA, en la hermana República de El Salvador, donde se tocará el tema. Será un grupo consultivo para el tema de los efectos del cambio climático de Centroamérica. Hace dos días recibí la no muy grata noticia de que en la reunión de Durban en Sudáfrica pasamos del tercer país más vulnerable a los cambios climáticos al número dos. Esto es un señalamiento. Tú recordarás que el exministro de Recursos Naturales nos lo advirtió permanentemente. Y creo que como región debemos también, así como lo hicimos en junio para el programa estratégico de seguridad de Centroamérica, que realmente fue un avance importante para la región y poder combatir el crimen organizado entre todos juntos, este va a ser tan importante para la otra gran amenaza que tiene la región, que es el cambio climático. Y termino para reflexión de nuestros oyentes, Guatemala que es tan linda, bella y que tiene estos paisajes, en el corte institucional se veían los volcanes, con su cielo azul atrás y todas las cuestiones. Y esa belleza, pero tenemos tanto Guatemala como la región, en mi opinión, tres amenazas bien complicadas. Una, la pobreza. El combatir, el reducir la pobreza es un esfuerzo que no debe parar para que la inequidad se reduzca, para que las distancias se reduzcan, para que no haya dos países, uno pobre, uno rico, porque eso ya debe superarse. Nuestro gobierno hizo, yo diría algo histórico en la parte social. Yo estaba viendo hoy en un medio de prensa los indicadores de mortalidad materna del año 2007. El cálculo del índice de mortalidad materna es como una complicación enorme de población, eso y cuesta mucho determinarlo. Pero yo podría garantizar que la mortalidad materna, el indicador, va a bajar sustantivamente en su próximo cálculo. Si se hace este año, eso se tarda casi un año en calcularse, va a haber un bajo importante. ¿Por qué? Porque los reportes del Ministerio de Salud indican una reducción de 58% de las muertes, no del indicador, de las muertes. El 58% es un montón de reducción, y eso se va a reflejar en los indicadores en el 2012-2013. Lo mismo la muerte neonatal, etc. Y entonces, tomando el tema del cierre, hay cumbre en El Salvador, hemos invitado al señor presidente electo para presentarlo a la cumbre, y vamos a estar en un grupo consultivo, están todos los cooperantes, están los presidentes, y hacemos una presentación de cuál es la situación de la afección de las tormentas y el cambio climático del área. Y después habrá una reunión normal del SICA, donde son los presidentes, con los temas normales de la agenda de integración centroamericana. Uno de esos temas, presidente, es el tema de seguridad regional. ¿Cómo avanza la seguridad, el trabajo del esquema de seguridad a nivel centroamericano, que se ha avanzado fortísimo durante estos últimos dos años, diríamos nosotros? Empezó con una iniciativa de Guatemala en la cumbre de Belice de diciembre del 2009. Avanzó importantemente desde junio del año pasado, y en junio de este año se hace la presentación de más de 40 organizaciones y 60 países del tema de seguridad de la región. Y yo te hacía el comentario allá en Naciones Unidas para la Asamblea, cuando el presidente de Macedonia me pidió una bilateral, yo dije, ¿cuál será el interés de Macedonia en Guatemala? Para informe de los oyentes, Macedonia está en la parte oriental de Europa, en la parte de Grecia, de ahí viene Alejandro, de ahí nació Alejandro Magno. Y cuando me sorprendió que el tema era seguridad, y me dijo, mire, nosotros vimos el informe que ustedes dieron en Guatemala en junio de este año, y me llamó la atención los avances que ha habido en cautaciones y capturas, pero también me llamó la atención la seria agresión que hay del narcotráfico a toda la región de México, a Colombia, y nosotros somos paso a Europa. Entonces cuando me dijo paso a Europa, yo dije, bueno, Guatemala no se puede escapar del paso a la droga porque tienen que pasar por aquí. Entonces esa cumbre de junio ha traído no solo visualizar que Centroamérica no somos violentos, nos están violentando, no somos victimarios, somos víctimas. Hay corresponsabilidad de los mercados de consumo de drogas como es Estados Unidos y Europa. Y ahora de los cuatro programas que tienen, los programas tienen 22 proyectos, ya hay 8 proyectos con financiamiento y nosotros esperaríamos que ese financiamiento vaya avanzando. Cuando son situaciones regionales es más lento el proceso. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo, lo que decidimos los presidentes, es que esos aportes no afecten los aportes bilaterales que ya tenemos. Un aporte bilateral es, digamos, Estados Unidos o Guatemala. Si Estados Unidos apoya a lo regional, no es con el dinero que ya estamos recibiendo, porque si no solo estamos cambiando las fichas de bolsa. Pero efectivamente el jornal va avanzando el programa regional de seguridad, más que un plan, es una estrategia o un plan para lograr el objetivo de reducir al máximo el crimen organizado de la región. Estamos llegando al final del despacho presidencial de la TGW La Voz de Guatemala. Un saludo a todos los guatemaltecos y guatemaltecas y que tengan una buena semana. Despacho presidencial. TGW 107.3 La Voz de Guatemala Emergencia de sonrisas Dona un juguete nuevo o usado en buen estado. Al donarlo, estás rescatando una sonrisa que ha dejado de brillar. Lo estaremos recibiendo en TGW, tercer nivel del edificio de la tipografía nacional, Sexta Avenida A y 18 calles, Zona 1. Patrocina la actividad, la Academia Técnica en Emergencias Médicas y Rescate Samaria. Vaya, vaya, parroquia, parroquia, vacío, vaya la vida al medio, por favor, jóvenes, córranse. Doña Carmen, usted se va a subir a ese bus, mire cómo va de lleno. ¿Y qué me queda si me urge llegar al pueblo? Sí, pero un bus sobrecargado es peligroso y se le pueden ir.